Hola, este fin de semana estuve en un masterclass en Guadalajara, donde hablamos de anticoagulación principalmente y uno de los temas, pues no tiene que ver mucho con anticoagulación, pero pues tiene que ver con todo esto, es la tecnología de inteligencia artificial y cómo utilizarla para que nos vaya mejor con los pacientes. El asunto es que ahora con el advenimiento de tantas tecnologías y tanta información que hay en la red, pues tenemos un problema de que la gente sigue creyendo todo lo que aparece de todos lados y estábamos viendo una cifra muy terrible que es que hasta en un 67% los pacientes pueden dejar de tomar el medicamento anticoagulante o cualquier otro, por las influencias de videos y de comunicados, whatsapps y todo eso, de información incorrecta, inadecuada, que proviene de fuentes dudosas o sensacionalistas. Pues es muy terrible, porque al contrario deberíamos de consultar fuentes más seguras, más fidedignas para tomar decisiones sobre nuestro tratamiento y que sea en beneficio propio. Pues también la inteligencia artificial, chat GPT o la IAP en general, pues tiene mucha información a la mano, es una memoria gigante que puede meterse a todos lados y conseguir cualquier información y contestar cualquier cosa. Lo que no puede hacer es revisar a un paciente, preguntarle e interpretar los resultados de acuerdo a cada persona, porque no es igual, pues, o sea, no es igual para cada persona y eso es en lo que consiste el arte de la medicina, que es también conversar con el paciente, revisarlo, entender sus inquietudes, escucharlo un momento y tener un poquito de empatía. Bueno, les voy a platicar otra cosa que es muy interesante, el asunto de la adherencia, adherencia al tratamiento. Bueno, nosotros damos anticoagulantes, antitrombóticos, anticoagulantes, les voy a decir cuáles son. Anticoagulantes es apixaban, ribaroxaban, edoxaban, davigatran, guarfarina, acenocumarina. Esos son los tomados, ¿ok? Se pueden inyectar también la enoxaparina y la facsiparina. Pero de todos los que les dije, en este caso vamos a hablar de anticoagulación en fibrilación auricular, que se llama no valvular. Como ya he visto en otros videos, la fibrilación auricular es una arritmia donde se pierde el ritmo normal del corazón y esto puede formar coágulos en la aurícula izquierda y si se forman ahí coágulos, pues van a dar al coco, al cerebro y dar una, ahora sí que es una embolia, una enfermedad vascular cerebral isquémica, es decir, que hay un infarto cerebral que se tape una arteria. Entonces, es muy importante que demos el anticoagulante correcto al paciente correcto, de acuerdo a sus antecedentes, su función del riñón, función del hígado y varias cosas más. Pero hay un asunto muy importante que es el apego del paciente al tratamiento, es decir, que el paciente se tome bien el anticoagulante. El 31% de los pacientes no surte la receta inicial, o sea, ni siquiera va por un medicamento. El 59% no lo sigue como debe, porque ya revisó, preguntó, averiguó o no quiso, ok, no quiso. Y un tercio de los pacientes no lo toma como debiera y termina el tratamiento antes de tiempo, es decir, lo suspende solito. ¿Por qué lo suspendió? Pues porque sí, ok. Y esto provoca más de 200 mil muertes al año en el mundo por no tomar el medicamento, no tener seguimiento y no tomarlo bien como se debe. Ok, entonces esto es un problema muy serio, o sea, que no haya apego al tratamiento, pues estamos perdidos y no lo sigue bien. Porque en el caso de antitrombóticos en Latinoamérica solamente el 62% de los pacientes toman un antitrombótico en el caso de fibrilación auricular y de esos el 24% toman aspirina. Les recuerdo que la aspirina, el ácido acetil salicílico no sirve para prevenir eventos trombóticos, es decir, no previene, en el caso de la fibrilación auricular, no previene nada y aumenta el riesgo de sangrado. En estos países, Argentina, Brasil, Chile, tenemos un 67% de adherencia al tratamiento que no está mal. Pero a pesar de tenerlo disponible nada más se calcula que uno de cada tres pacientes no lo toma bien, o sea, un 30% tiene pobre adherencia y se calcula que nada más lo toma, que uno de cada cuatro días no toma su anticoagulante. Y esto provoca un aumento del riesgo del riesgo de un evento cerebrovascular, es decir, un infarto cerebral como platicamos. ¿Esto viene por qué? ¿Por qué se pusieron? Porque les da mucho miedo el sangrado, porque da mucho miedo el sangrado y les preocupan más otras cosas. Entonces, yo creo que antes de que lo suspenda el medicamento o que empiecen a googlear y todo eso, hablen bien con su médico y le pregunten todas las dudas que tengan sobre un anticoagulante en caso de sangrado. ¿Cuáles sangrados son peligrosos? ¿Cuáles sangrados hay que cuidar? ¿Quiénes no deben de tomar anticoagulante? ¿Quiénes deben de tener más cuidado? Si la gente de mayor edad puede tomarlo, ¿a qué dosis? Todo eso lo tiene que ver con su médico, cardiólogo, con su internista que le ha dado el anticoagulante. Acuérdense que anticoagulantes, los que les mencioné, requieren igual de estarlos supervisando cada cierto tiempo, ver que no tenga sangrados y que tenga la dosis adecuada y ver el apego al tratamiento. Lamentablemente ya tuve el caso yo de una paciente que suspendió el medicamento porque no les dijo a sus hijos, una señora completamente funcional y le dio una embolia muy grande, un infarto cerebral muy grande que la dejó en una situación en la que requiere existencia para todo. Entonces, no suspender el tratamiento a menos de que sea por indicación médica, dar el anticoagulante correcto, ir con su médico y discutirlo si tienen alguna duda. No lo suspenda nomás porque sí. Bueno, eso es todo de este fin de semana, cosas que son útiles para los pacientes, para sus familiares y también para los médicos. Sobre anticoagulación con cualquiera de los que les mencioné. Ok, bueno pues, si tienen alguna duda, en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video